Rayman, Jessica y Justin son tres de los 80 estudiantes de 12 diferentes centros educativos del cantón de Pérez Celedón que completaron una preparación de dos años y el fin de semana se graduaron del curso de inglés auspiciado por la Embajada de los Estados Unidos que se llama English Access y que fueron impartidos por la Universidad Nacional. Muy importante, ya un curso que llevamos dos años, siempre viniendo todos los sábados, madrugando, venir aquí el sábado de 8 a 12 ha sido un gran sacrificio para nosotros y es algo muy importante ya finalizar este curso y poder saber que ya rindieron los frutos que nos dieron para mejorar como nosotros como personas. Aparte que, como usted lo dijo, todo el conocimiento de inglés y aparte que acá en Access no solo enfocan lo que es el aprender inglés, sino aprender de la cultura de Estados Unidos. Por ejemplo, nosotros teníamos media hora más o menos que nos enseñaban, qué sé yo, en Navidad que era lo que ellos hacían, entonces uno va aprendiendo cosas así de la cultura y aparte que hay muchísimas oportunidades, yo y nueve compañeros más tuvimos la oportunidad de ir a Estados y cosas así. Fue un lapso de dos años que fui aprendiendo muchas cosas, aparte del inglés, la cultura, saber cómo se comportan los estadounidenses, diferente a nosotros y aprender sobre el inglés más allá de lo que le enseñaron en la escuela. Los graduandos fueron de las siguientes instituciones, el Liceo Nocturno de Pérez Celedón, Liceo Sinaí, Colegio Técnico Profesional Ambientalista Isaías Cerretana, Colegio Técnico Profesional San Isidro, Liceo Fernando Bolio Jiménez, Liceo Nocturno de Palmares, Liceo Platanillo, Liceo de Canán, Liceo Las Mercedes, Liceo Las Esperanzas, el CTP de General Viejo y el Liceo Aeropuerto Jerusalén. En esta graduación estuvo la embajadora de los Estados Unidos en Costa Rica, Sharon Day, quien realizó su primera visita a la zona en el marco de esta actividad educativa. Esta celebración marca mi primera visita a Pérez Celedón y es un gran placer visitar esta parte tan especial de Costa Rica. Cuando venía hacia acá, los paisajes de las bellas montañas me hicieron recordar Texas, donde crecí. Gracias por la cálida bienvenida a su comunidad. Aunque esta es mi primera visita aquí, esta no es mi primera vez con estudiantes de Access. Pude ver de primera mano el poder del programa Access, poco después de mi llegada a Costa Rica. Esta fue la segunda generación de generaleños que se graduaron en este programa de English Access. La primera generación fue durante el 2015. Completaron dos años de estudiar el inglés. Cada sábado, imagínense, estos jóvenes recibieron no solo el aprendizaje del inglés, pero también aprendieron sobre la cultura de Estados Unidos. Y este es un programa que se llama Access, que es apoyado de parte de la Embajada de Estados Unidos. Entonces estamos muy orgullosos de estos estudiantes. La graduación también sirvió para darle la bienvenida a la tercera generación, un grupo de 100 generaleños que llevarán este programa durante 5 horas cada sábado en la sede Brunca de la Universidad Nacional. Esta centena de estudiantes proceden de 10 diversos centros educativos de Pérez Celedón. El día de hoy se entregan los certificados a los estudiantes que hicieron todo el proceso de selección el año pasado. Realmente esto es muy, muy importante, porque no es solamente que el estudiante pasa dos años acá, los días sábados de 8 a 1 de la tarde, estudiando, sino que aparte de esto tiene un montón de oportunidades más. Hablábamos con los muchachos el año pasado de que no es solamente recibir una beca, es que ellos reciben intercambios, tienen una oportunidad de hacer campamentos en diferentes lugares del país con los otros grupos de access que hay en las otras partes, en las otras regiones. El objetivo primordial es proporcionar una base de habilidades en el inglés a jóvenes talentosos entre los 13 y 15 años de edad, provenientes de comunidades económicamente desfavorecidas. Gracias. 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 Gracias.